Quiero dar más de lo normal Bendecirte y adorarte de una forma sin igual Quiero abrir mis tesoros más Preciados para dártelos a ti mi Dios real Quiero ser de madrugada ese que despierte Para darte gloria antes que el sol lo intente Abre las ventanas de los cielos con mi adoración Las premisas de mi vida a ti quiero entregarte Los jardines de mi corazón voy a brindarte Nada quiero reservarme Todo, todo quiero darte Las primeras horas de mi vida Las mejores notas de mi canto Las primeras lluvias de mis nubes cienes De agua quiero darte solo a ti Los mejores días que me restan Las mejores obras de mis manos Dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario Quiero darte Dios amado lo mejor de mí Lo mejor de mí Quiero abrir mis tesoros más Preciados para dártelos a ti mi Dios real Quiero ser de madrugada ese que despierte Para darte gloria antes que el sol lo intente Abre las ventanas de los cielos con mi adoración Oh, las premisas de mi vida a ti quiero entregarte Los jardines de mi corazón voy a brindarte Nada quiero reservarme Todo, todo quiero darte Las primeras horas de mi vida Las mejores notas de mi canto Las primeras lluvias de mis nubes cienes De agua quiero darte solo a ti Los mejores días que me restan Las mejores obras de mis manos Dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario Darte Dios amado lo mejor de mí Lo mejor de mí Quiero ser de madrugada ese que despierte Para darte gloria antes que el sol lo intente Abre las ventanas de los cielos con mi adoración Oh, las premisas de mi vida a ti quiero entregarte Los jardines de mi corazón voy a brindarte Nada quiero reservarme Todo, todo quiero darte Las primeras horas de mi vida Las mejores notas de mi canto Las primeras lluvias de mis nubes cienes de agua Quiero darte solo a ti Los mejores días que me restan Las mejores obras de mis manos Dedicarte cada día rojo que haya en mi calendario Darte Dios amado lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Lo mejor de mí Gracias por ver el video